Colombia entra en una nueva fase, el distanciamiento individual responsable y no es tiempo para descuidarnos. El COVID sigue siendo una amenaza en las calles, en nuestras casas, en el trabajo y para nuestras familias. Mantener la autoprotección y seguir cumpliendo con protocolos ayuda a salvar más vidas. Sigamos creciendo en recuperados y no en contagiados, así le damos paso a una verdadera reactivación. La cultura ciudadana es la nueva fase. Eventos y lugares como conciertos, centros comerciales, bares, manifestaciones, transporte público, mercados reúnen gran cantidad de personas en espacios reducidos, promoviendo así el contacto cercano entre los participantes. Las aglomeraciones de personas en lugares cerrados aumentan significativamente el riesgo de contagio. Por esta razón es fundamental evitarlas. Los diferentes establecimientos deberán garantizar el control de aforo, asegurando el distanciamiento mínimo de dos metros entre las personas. De esta manera, se controlará el riesgo de contagio masivo. En lugares donde sea inevitable mantener el distanciamiento, debe garantizarse una adecuada ventilación, hacer uso del tapabocas y recuerde lavar muy bien sus manos después de enfrentarse a esta situación.